Presentación del plan de capacitación 2014 del ICAP. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, a cargo de la diputada mandato cumplido Claudia Bernaza, presentó los ejes temáticos y las nuevas propuestas de formación. Lo que hicimos fue presentar nuevas líneas de formación referidas a la acción política que acompaña a toda producción legislativa y por eso hubo un panel de legisladores presentes. Y también quisimos discutir los modelos de Estado y los modelos de democracia y por lo tanto los modelos de Parlamento. Y por eso en un primer panel estuvieron presentes Eduardo Barcesat, Pablo Tonelli, Daniel García Delgado, discutiendo temas referidos al Estado que queremos. La verdad que me parece muy importante que la Cámara se plantee la formación como un eje fundamental, además sobre todo proponiendo qué proyecto político hay en un ámbito plural con el sentido de fortalecer la democracia y un ámbito clave como es el Congreso de la Nación. El cierre de la presentación estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. Entendemos que este es el desafío nuestro como generación, contribuir no desde el discurso sino desde la práctica al fortalecimiento de la institucionalidad del Congreso de la Nación. Que ustedes sientan el orgullo de ser parte de un proyecto institucional, no de un partido político, sino de un proyecto de país. Debate en la Comisión de Defensa del Consumidor La comisión presidida por la diputada Patricia de Ferrari recibió a la Cámara Argentina de Comercio y a sus asesores para debatir las sanciones a aquellas empresas que no cumplan con las leyes vinculadas a la lealtad comercial y abastecimiento. Además, el diputado del Frente para la Victoria, Juan Cabandier, presentó un proyecto que modifica la ley de lealtad comercial. En general los distintos legisladores, salvo quien motoriza el proyecto, que por supuesto se opuso, pero tenemos que entender que lo hizo muy claramente, dejando establecido que hay diferencias conceptuales, hay universos diferentes, visiones diferentes, porque él mismo lo dijo, que se trata de darle al Estado mayor poder. Me parece que fue desacertada la posición, en este caso, de la Cámara Argentina de Comercio. Que los miembros entregan los balances de los últimos 10 años, ahí nos íbamos a dar cuenta si nuestro proyecto político estaba a favor o en contra de la producción de bienes y servicios y del comercio. Muy por lo contrario, estamos a favor, obviamente, de la producción de bienes y servicios, del comercio, que es lo que presibilita el mercado interno del consumo y por ende la mejor calidad de vida para el conjunto de la sociedad. Sesión informativa en la Cámara Baja. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, asistió a la Cámara Baja para brindar un informe de gestión de gobierno, tal como lo estipula el artículo 101 de la Constitución. El jefe de Gabinete ha venido cumpliendo una disposición constitucional y nosotros hemos concurrido cumpliendo la misma disposición constitucional, así que acá no hay ninguna cuestión cuestión especial. Hemos discutido amablemente con el señor jefe de Gabinete en el sentido de no compartir la respuesta que nos ha dado a las preguntas que nosotros hemos formulado, pero lo hemos hecho dentro del marco de las normas constitucionales. Lamentablemente la oposición o parte de la oposición en este caso no ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy tendrían que haber estado presentes, no buscar alguna arducia para quitar responsabilidades. No podemos haber estado manifestando y expresando durante muchísimo tiempo que el anterior jefe de Gabinete no vendía a rendir cuenta, como dice la Constitución Nacional, como está la mandata y después nosotros cuando viene un jefe de Gabinete no estar presente. Esto no empezó con nosotros, empezó con un pueblo argentino que tiene en su memoria y sobre todo en su corazón una epopeya de luchas, no solamente para sobrevivir, sino también para vivir con dignidad. Muchas gracias compañeros.